Bueno, Kike, así que te dejamos con todo este tiempo que falta del programa, así que suerte y esperamos tu próximo algo. Un fuerte aplauso. Gracias. Adelante. Programaré tu corazón para que nadie pueda entrar, para que nadie pueda robar lo que yo guardo dentro de ti. Inventaré un programa de amor que nunca antes se utilizó. Nadie así lo podrá tener y solo yo lo podré usar. Programaré tu corazón con antivirus de amor y borraré la información que tienes en tu monitor. Y a tus programas no servirán, ni tus recuerdos funcionarán. Ya sabrás lo que pasó, pero a mí tú me amarás. Programaré tu corazón para que nadie pueda entrar, para que nadie pueda robar lo que yo guardo dentro de ti. Inventaré un programa de amor que nunca antes se utilizó. Nadie así lo podrá tener y solo yo lo podré usar. Programaré tu corazón con antivirus de amor y borraré la información que tienes en tu monitor. Programaré tu corazón con antivirus de amor y borraré la información que tienes en tu monitor. Programaré tu corazón con antivirus de amor Y borraré la información que tienes en tu monitor Que a tus programas no servirán, ni tus recuerdos funcionarán